Ha caído la cabellera del exótico más grande de la historia de México. Jessy Ventura acaba de obtener el logro más grande de su carrera, la cabellera de Pimpinela Escarlata. Si tú eres fan de la lucha libre mexicana, está de más que te diga quién es Pimpinela Escarlata. Tiene más de 35 años de carrera, Pimpinela es el exótico más reconocido de México, ya que ella fue quien regresó la atención a la lucha exótica luego de años de oscuridad a principios de los años 90. La Pimpinela empezó a luchar con AAA literalmente en el primer año en que la empresa fue creada. De ahí para adelante, hasta el día de hoy, 2023, no ha dejado de pararse en todas las arenas posibles. Además de varias cabelleras que ha tenido entre sus logros, destacan varios campeonatos como el de Reina de Reinas, Campeonato Mundial de Parejas Mixto de AAA, Nacional de Peso Semicompleto, Nacional de Peso Medio, la Copa Antonio Peña dos veces y más. Por otro lado, el exótico de la nueva generación que viene empujando más fuerte, Jessy Ventura, parte de las chotas en AAA junto a Mamba y Viva Salvaje, ganadora de varias cabelleras y uno de los mayores exponentes de la arena Naucalpan. Pasaron semanas, meses de rivalidad, de encontrarse tras bastidores, tirarse en redes sociales. Que quieras, perra, porque mira dónde tengo. Yo también me confundirá. Échale, échale, perra. Hasta que por fin se dio la lucha. 2 de julio de 2023, la arena Naucalpan llenísima. Una lucha frenética, cardíaca. Se pasearon por toda la arena, se golpearon con sillas, con todo lo que encontraron a su alrededor. La gente en ningún momento paraba de gritar y apoyar a su luchador favorito. Hasta que al final, luego de 15 minutos de una lucha súper intensa, como debe de ser cuando se está peleando una cabellera, pasa lo siguiente. Jesse Ventura conseguía lo que hasta hoy es el mayor logro de su carrera, la cabellera de Pimpinela. No es ningún secreto que la Pimpia está por retirarse. Él mismo lo ha dicho en varias entrevistas, por lo que esto, aunque nos duela admitirlo, nos acerca cada vez más a su inminente retiro. Pues bueno amigos, ya se la saben, suscríbanse a PopFlow MX. Este es un video súper mega express. Yo creo que tiene la importancia suficiente esta noticia como para hacer un videíto y se los hice rapidísimo. Tenemos muchas más sorpresas que se vienen en el canal, así que suscríbanse y nos vemos. Sale, bye. Porque te admiro mucho, soy tu fan, siempre te lo he dicho. Y sabes de lo que me da orgullo, de aquel niño que soñaba con ser luchador. Hoy está haciendo mucha historia y que más que nada que al lado de Pimpinela Escarlata, muchísimas gracias Pimpinela. La cabellera con este triunfo, Jesse Ventura.